Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Este es el informe diario para el día viernes 20 de enero de 2023. Comenzamos con el par EURUSD que cotiza 1.0846, una tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0855. Cerca en el nivel actual, luego 1.0885 los máximos de la semana y del mes hasta el aumento y 1.0930. A la baja 1.0855, 1.0760, 1.0725 con esta línea de velocidad alcista que viene guiando el movimiento del par y los indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista con señores totalmente confirmadas y anticipando un movimiento favorable al euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2355 y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con un ligero retroceso de la moneda británica en estas primeras horas del día viernes y un primer soporte cercano en este punto de apoyo de línea de tendencia alcista que pasaría en esta vela por 1.2325 debajo de la misma y ya en ese caso inaugurando la tendencia bajista posterior con un doble 18 de enero. Los indicadores mantienen señales ligeramente bajistas pero tan solo la de estocástico 5.33 está confirmada, las demás todavía no están confirmadas y puede que el precio se apoye en esta línea e inicie un nuevo ciclo alcista. El dólar yen cotiza 1.2931 y una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un primer objetivo ahora siguiendo la dinámica alcista del par de las últimas 24 horas en objetivos decía antes en 129.85, 130.50 y 131.50 los máximos del día 18 de enero. La baja 128.75, 128.15, 127.25 los mínimos del día 16. Los indicadores apuntan ligeramente a la alza pero sin demasiada fuerza y convicción. Por ahora no se ven movimientos favorables al dólar por lo menos en forma desmedida para las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.3461 ante el dólar y una tendencia que se mantiene lateral con un ligero sesgo bajista ahora tomando en cuenta los últimos máximos de las últimas 24 horas con soportes en 1.3440 los mínimos del día hasta el momento, luego 1.3410 al alza, 1.3520, 1.3580 los indicadores mantienen señales ligeramente alcistas en esta temporalidad, R6 y momento por encima de sus líneas medias estocásticos iniciando una señal alcista todavía no confirmada y el quiebre de 1.3520 podría generar un movimiento muy favorable al dólar antes del UNI para las próximas horas. Finalmente el dólar alteriano cotiza 0.6940 y la tendencia que se mantiene alcista en la general ligeramente bajista en las últimas sesiones pero ahora levantando posiciones con objetivos en 0.6985, 0.7015, a la baja 0.6915 y 0.6870. Medido con Fibonacci y el último movimiento bajista tenemos un 38.2% de la baja anterior justamente en el nivel actual un 61.8% en 0.6990. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.